La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para tipificar el delito de feminicidio, que incluye penas severas que van de los 25 a los 50 años de castigo. El diputado presidente de la Comisión, Francisco Cienfuegos Martínez, informó que el Congreso busca proteger a las mujeres, ya que muchas de ellas antes de ser asesinadas son violadas o vejadas, lo cual incrementará las penas. Claro, el día de hoy aprobamos por unanimidad tipificar el delito de feminicidio dentro del Código Penal, así como el delito de suplantación de identidad, en lugar de robo de identidad, se discutió en la mesa de trabajo y quedó como suplantación de identidad, y ciertas reformas a la ley de la Defensoría Pública de Oficio en el Estado para acoplar su estructura orgánica conforme a la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. ¿En este caso el feminicidio va a ser más castigado? Va a ser más castigado, es una sanción de 25 a 50 años de prisión, es una ramificación que tiene el homicidio actualmente dentro del Código Penal para que cuando sea en casos de ultrajación a la mujer o que la estés acosando o que se compruebe que tuvo abuso sexual anterior a que haya fallecido, entre otros supuestos, será feminicidio y será castigado de 25 a 50 años de prisión y de 4 mil 8 mil cuotas. Por otra parte, organizaciones civiles acudieron al Congreso del Estado para manifestar su beneplácito porque al fin los diputados descongelaron la ley de participación civil, según informó el presidente de Vertebra, Ángel Quintarilla. Subiría esto tal como salió en la comisión con todas las herramientas que están propuestas ahí de participación ciudadana. ¿Qué pasará mañana? Se abre a discusión, que es la solicitud que está tomando en cuenta el PRI para aportar ellos, es lo que dicen, todavía no sabemos qué sería esa aportación, para en la discusión, en las aportaciones, si todos los demás diputados están de acuerdo, que aparentemente pudieran estar de acuerdo, se aceptaría lo que ellos dijeran y entonces pasaría esta primera parte, que es lo que me gustaría aclarar, porque a veces creemos que en este proceso ya se está aprobando una ley de participación ciudadana y no es tal, estamos apenas en un camino largo. Esta primera parte que nosotros ya vimos el triunfo de poderla sacar de la comisión, estaba congelada desde la legislatura pasada, se logró sacar, que esa es la parte que ya ganamos y lo que estamos esperando ahora es que se ponga a consideración del Pleno en una primera vuelta para modificar la constitución, para que se incluya la figura de participación ciudadana en nuestra constitución en el Estado. Con imágenes de Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo El Uniforme, Armando Zúñiga.